En caso de fallo de alimentación, si su sistema no tiene batería, deberá acceder manualmente y retirar las llaves. Introduzca la llave de cancelación en la parte inferior del sistema. Gire la llave en 90 grados en sentido contrario a las manillas del reloj. La puerta se abrirá, permitiéndole el acceso a las llaves. Utilizando una herramienta de corte para materiales resistentes, deberá cortar las anillas de seguridad para las llaves que necesite. Retire las llaves de la anilla de seguridad.